Hola, pues hoy nos dio un poco de flojera y compramos un pollo rostizado, pollito rostizado, porque aquí, fíjense el tamaño del pollo, 8 euros, no me acuerdo cuánto cuesta en México, pero 8 euros un pollito, miren el tamaño de la piernita, 8 euros un pollo rostizado y no es de los más caros, pero con lo que nos queda, yo pensé que mañana puedo hacer unas tortitas de pollo, les voy a poner champiñones y voy a ponerle un poco de pan molido, un huevito para que amarre bien, que en realidad tampoco haría falta, pero bueno, y con esta recetita que es súper fácil, que se puede hacer en muy poquito tiempo y sobre todo, como es con restos de otra comida, nos ayuda a ahorrar. Estamos ya en el día 2 para preparar las tortitas de pollo de las que hablamos ayer, aquí tengo el pollo deshebrado, que la verdad es que rinde bastante, tengo champiñones, tengo pan molido, tengo un huevito, tengo especias, tengo cebolla, la cebolla la vamos a poner ahí directamente, y aquí tengo para el caldillo, mira acércate, para el caldillo, más cerca, tengo 5 jitomates o tomates de este tamaño, ok, lo dejé este para que vieran el tamaño, esto es para la salsa donde los vamos a poner, entonces 5 jitomates, esto va a ir escondido, porque a los niños no les gusta, entonces el pimiento lo metemos ahí, eso te lo recomiendo, si tienes niños que no quieren comer más que el pollo, se escucha bien, que no quieren comer más que el pollo o huevo, y no quieren comer verduritas, esta es una buena manera de esconderles la verdura, entonces metes ahí el pimiento, esto es el equivalente a una zanahoria, bueno, es una zanahoria, de hecho, esto va a ser para y tengo 2, 3 ajos, 3 ajitos, porque me gusta que quede con muy buen sabor, tengo aquí media cebolla, que va ahí entera también, y le voy a poner un poquito de chile, porque si no, luego los niños, y esta señora, no comen, les pica demasiado, entonces, en este caso, si tú tienes una licuadora, maravilloso, lo puedes poner ahí directamente, yo lo tengo que hacer con este, o con el robot de cocina, pero en este caso no vale la pena, le voy a echar un poco de sal, no demasiada, más vale que le falte a que le sobre, entonces le echo su salecita, y al rato, yo creo que le voy a poner un poquito de comino, voy a moler esto, bueno, aquí es el resultado ya de, de lo que molimos, hicimos un puré, que va a ser un caldillo, si se dan cuenta, como tiene ahí estas cosas, zanahoria, pimiento, pues queda un poquito más espeso, ven, y esto así directamente se va a la huella, nosotros tenemos aquí la fortuna de tener gas, pero normalmente en España, no se usa gas, se usa casi siempre, como esta, que es de la eléctrica, o se usa vitrocerámica, que es como esto, pero más moderno, o se usa la placa de inducción, bueno, eso ya lo tenemos listo por un lado, ahora por el otro lado vamos a hacer las tortitas, eso se va a ir ahí calentando poco a poco, van a ver que rico está, al final la probamos otra vez de sal, a ver que, a ver que tal va, bueno, aquí yo le voy a poner, teníamos, ¿cuántos champiñones, champiñones eran? cuatro, cuatro champiñones, pero grandes, casi casi como el tamaño de esto, entonces pues unos ocho champiñones, algo así, de peso será cien gramitos de champiñones, algo así más o menos, entonces bueno, van para adentro los champiñones, tenemos aquí cebolla ya picada, cebolla, tenemos un ajito, el ajito a mí me gusta ponerlo así, pero si no tienen una prensa de ajos, pues lo pueden picar simplemente, pero a mí me gusta así porque le da muy buen sabor, tienes ahí el ajito, lo que sobra, se lo echas también, es importante, no hay que desperdiciar el ajito, el ajito es buenísimo para la circulación, un antibiótico natural, todo lo que ya te contó tu mamá y tu abuelita, es cierto, le echamos ahora un huevito, simplemente para que aglutine todo esto, y luego le vamos a poner un poquito de pan molido, que aquí le dicen pan rallado, si tienes una licuadora, la verdad es que ya viste como me costó más trabajo con este aparatito, hacer el molido de la salsa, entonces si tienes una licuadora, mucho mejor, yo creo que voy a necesitar otro huevo, porque veo un poquito un poquito separado esto todavía, así, y este es el tercer huevo, que me faltó, entonces bueno, corregimos ahí la receta, en vez de dos huevos, van a ser tres huevos, revolvemos bien, para que esto tenga textura de tortita, realmente, si fuera solo el pollo, sería mucho más fácil, porque no abulta tanto, el champiñón, si abulta un poquito más, entonces como es seco, pues requiere un poquito más de humedad, yo creo que así, y un poquito de pan molido nada más, para que aglutine un poquito mejor, unos tres cucharadas aproximadamente de pan molido, a la sal, no le hemos puesto la sal, perfecto, revolvemos ese pollito que se quiere escapar, tanto así de sal, una media cucharadita de sal, mejor que le falta que le sobre, hierbas, hierbas provenzal, estilo provenzal, así generoso, una media cucharadita también, aprox, y esto ya está listo para hacer las tortitas, lo vamos a dejar reposar un poquito, y me voy a ir preparando para hacer las tortitas, ponerlas en mi sartén, y esto va a quedar buenísimo, mientras le echamos un ojito aquí a la salsa que ya está empezando a sazonarse, voy a probar de sal, a ver cómo está, no me falta sal, un poquito más de sal, equivalente a otra cucharadita de sal, cucharadita, no cucharada, como la que usas para remover el café, o la de té, que le dicen teaspoon, cuchara de té, y si se fijan aquí, miren lo espesito que está, al rato si quieren ponerle un poquito más de agua, está bien, pero primero que se sazone así, y ahí tiene los ingredientes secretos, nutritivos, lleno de fibra, de vitaminas, maravillosa, en un ratito continuamos, estamos listos para empezar a freír las tortitas, lo primero que hay que hacer, pues es echar aceite, sin exagerar, no las queremos deep fried, las queremos simplemente fritas, cocidas, y aquí me puse un platito con agua, para que la mezcla no se me pegue en las manos, y una vez que empiece a freírse esto, ya no se van a deshacer, a lo mejor al principio cuesta un poquito el trabajo agarrarlas, pero luego ya quedan bien sin problema, como ven aquí la salsita está en plena ebullición, al principio, ustedes pueden pensar que tiene mucha cebolla, yo le pongo media cebolla y dos ajos, para esta cantidad de jitomates, jitomatitos pera, o tomate espera, pero a mí me gusta mucho, porque le da muy buen sabor, y en el momento en que empieza a hervir, en el que se empieza a sazonar, ya no pica, no te da sabor picante, yo siempre he considerado que echarle bicarbonato para que se le quite la acidez, tanto al jitomate, tomate rojo, como al verde, es un error, a mí justamente lo que me gusta es que sepa acidito, estamos ya listos para preparar las tortitas, hay que mojarse un poquitito las manos, con la cuchara te ayudas, haces una tortita, del tamaño que tú quieras, creo que así está perfecta, y con cuidado se pone el aceite, si quieres puedes picar un poquito más, más fino el champiñón, para que no te cueste, para que no cueste tanto integrarlo, ¿ves? porque aquí quedan los pedazos grandes de champiñón, entonces probablemente sería mejor un poquito más finito, como todo esto ya está prácticamente cocido, el champiñón no hace falta ni siquiera cocerlo, ya sabes que lo puedes comer crudo en ensalada también, entonces realmente aquí lo único que necesita un poquito de cocción, es la cebolla, y no es que la necesite, porque acuérdate que para los tacos también te la comes así, cruda, ¿no? entonces, lo único que necesita cocción, es el huevo, miren qué bonito color, aquí se ven ricas, otra con mucho cuidado, para no quemarte, y ven, como ya empezó a freírse, ya nada se despega, a lo mejor ese champiñoncito podría despegarse, pero bueno, no pasa nada, bueno, ya están las tortitas, nos salieron en total 12 tortitas, nos vamos a ir sacando, hay que poner siempre un papel absorbente debajo, para que chupe el exceso de aceite, que aunque es un aceite de girasol, mejor no comer tanta grasa, ¿no? ponemos otra capa de papel absorbente, y así va a chupar también de la parte de arriba, y de la de abajo de estas nuevas que estamos poniendo, 12 tortitas, y somos 3 carnívoros, o sea que nos toca de a 4 tortitas, que yo la verdad es que no creo que nos las vayamos a acabar, ya está la salsa lista, ya están las tortitas aquí, que chuparon, las servilletas chuparon el aceite, y tenemos aquí la salsita caliente, las bañamos, muy bien, y yo le voy a poner unos chilitos aquí extra, porque como mis hijos no comen chile, pero yo sí, no olvido lo que es esto, vamos a ver, a probar ya con chilito y todo, buenísimas, baratas, y súper sencillas de hacer, ahora que no hay que estar saliendo todo el tiempo, es importante reutilizar todos los productos que tenemos en casa, para no desperdiciar y para evitar ir afuera, entonces barato, sencillo, ideal para el confinamiento, nos vemos la próxima,